Hola, hola a todos mis amigos, qué alegría saludarlos, les saluda como siempre Linda Calderón, en estos momentos nos encontramos aquí en el estudio, estamos en vivo y a todo color, disfrutando de este nuevo proyecto que es preparado especialmente para todos ustedes, Aterrizando, mi nuevo programa que podrán mirar todos los lunes a las 7 pm y espero que me acompañen, no se lo pierdan, Aterrizando, lunes 7 pm, disfrútenlo y bueno es un proyecto maravilloso que realmente va a cambiar las vidas y vamos a estar haciendo diferentes actividades y tú que me estás mirando en estos momentos eres mi primer invitado, así es que llama también, comunícate, manda tu mensajito para que estés conmigo aquí en este maravilloso set Aterrizando.